No quiero pensar que esa niña no me quiere No quiero pensar que esa niña no me quiere No quiero pensar que esa niña no me quiere No quiero pensar que esa niña no me quiere ¡Vamos! Ya no responde al teléfono cuando la llamo desesperado Yo creo que esta chiquita, brother, de mi locura se ha cansado Que lo que quiere es que sea un santo ¿Qué culpa tengo yo cuando canto? La gente siente muchos placeres Ahí se me regalan las mujeres No quiero pensar que esa niña no me quiere No quiero pensar que esa niña no me quiere Si no me quiere que me lo diga Ya yo no estoy pa' aguantarla tanto Ella se piensa que es un encanto Y que yo voy a morir por ella Que no me diga que soy coqueto Porque esa niña yo la respeto Si tengo algo ella no se entera Porque me cuido de mi manera No quiero pensar que esa niña no me quiere No quiero pensar que esa niña no me quiere ¡Ay, muchacha! Esta tú no te la esperabas Visión en la calle otra vez ¡Ah, no me cree! No quiero pensar que esa niña no me quiere Pero que fue lo que hice mal ¿Qué le sucedió? No quiero pensar que esa niña no me quiere Siempre le di su lugar Que no sé qué es No quiero pensar que esa niña no me quiere Si por ella rechacé tantas mujeres Quiero pensar que esa niña no me quiere Y ahora no, no, no me quiere Champola Ese es el mambo Visión Escucha esto, nena Yo no quiero pensar que esa niña no me quiere Si tú te botas mal A mí me sobra la mujer Ay, mira, mami, si tú me botas Seguro que me busco otra Seguro que yo me busco otra Seguro que yo me busco otra Por eso, nena, si tú me botas Y yo Seguro que me busco otra Es que la suerte es loca Y a cualquiera le toco Seguro que me busco otra Ay, no Seguro que me busco otra Dale mambo, chambo Seguro que me busco otra Suena Seguro que me busco otra Rompe, 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 rompe Seguro que me busco otra 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 Que rico Seguro que me busco otra Suena la trompeta, si Seguro que me busco otra Mano para arriba, aquí esta parte Las mujeres que se gobiernan Las que se gobiernan, mano arriba Los hombres que se gobiernan, aquí esta parte Mano arriba Por acá los hombres que se gobiernan Vamos a ver si está esta parte mía ¿Quiénes son más locos, las mujeres, los hombres? ¡Ajuele! Espérate que no entendí No entendí Oigo, los hombres, fíjate caballero ¿Quiénes son más locos, las mujeres, los hombres? ¡Ajuele! Sí, yo solo que son los hombres Mira En mi casa Cuando yo llego a mi casa hoy Que llego tarde Mi mujer está plantando ¿Cómo se ponen las mujeres cubanas? ¿Cómo están bravas? La mano en la cintura Ahí nada más Y el piecito, mami Y el piecito, mami Ahí Y mirense, mira Mami, yo estaba trabajando ¿Cómo dicen las mujeres? Cuando están perrillas Oye, mira mami Yo estaba pinchando Ah, como dicen las mujeres Vaya, como dicen los hombres Como dicen las mujeres Ahí nada más Ahí nada más Mira Ella quiere que como alza mi manera A la manera que yo la pueda querer Y por eso le dije, mira Oye, como le dije Si la niña no me quiere Si la niña no me quiere Yo la quiero a mi manera Yo le dije Yo te quiero Pero a mi manera Pero a mi manera No a la manera que tú quieres Que te quiera Si la niña no me quiere Yo la quiero a mi manera Díselo a los hombres Yo te quiero Pero a mi manera No a la manera que tú quieres Que te quiera No a la manera que tú quieras No a la manera que tú quieras A la manera que tú quieras No a la manera que tú quieras Que te quiera No a la manera que tú quieras Para la manera que tú quieras Para la manera que tú quieras Para la manera que tú quieras Ay, que tú quieras Oye, ¿qué pasa? Cuando me gusta hacerme el lobo Mi mujer sí me gobierna, a mí sí, a mí sí, a mí es lo mismo Mira, yo la miré Ella empezó a vestirse, a ponerse bonita como esa que está ahí Y me dijo, mira, hoy, yo me voy pa' la calle y me sirve cualquiera Esta noche voy de vacilo, mujeres, pero suelto y carretela Yo me voy pa' la calle y me sirve cualquiera Esta noche voy de vacilo, para coro, pero suelto y carretela Y me voy pa' la calle y me sirve cualquiera Para coro, esta noche voy de vacilo, pero suelto y carretela Yo me voy pa' la calle y me sirve cualquiera Para coro, esta noche voy de vacilo, pero suelto y carretela Y me sirve cualquiera, yo me voy pa' la calle y me sirve cualquiera Nos vamos, vamos, que suelto y carretela ¡Vamos! Peluceto y carretela Peluceto y carretela Peluceto y carretela Peluceto y carretela ¡Pero suelto y carretera! 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 ¡Pero ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Dale! ¡Oye! ¡Que se suma la fraca! ¡Dice Golo, dice Golo, dice Golo! ¡Que se suma la fraca! ¡Escrazó la suya! ¡Aplausos para la niña! ¡Aplausos! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se le llama? ¡Nieve! ¿Nieve? ¡Juliet! 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 ¡Apate! ¡Una huya para Juliet! ¡Oye! ¡Juliet! ¡Trajiste la gente del barrio! ¡Mira! El grupo Visión está buscando joderos así listas como tú, va a hacer un videoclip Pero esto lleva baile, es sencillo el baile Yo te traigo, mira, lo que tienes que hacer Mira esto, mira, mira Con la mano para arriba y la cara de figura Ponte linda para la foto y cintura, cintura, cintura Con la mano para arriba y la cara de figura ¡Ponte linda para la foto! ¡Y cintura, 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 cintura! Con la mano para arriba Dale! ¡Y la cara de figura! ¡Ponte linda para la foto! ¡Dale! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Subba, sube, sube! ¡Botellita, mamá! ¡Ay! ¡Y sin duda, sin duda, sin duda! ¡Ay, la mar! ¡Ay, la mar! ¡No te vas, no te vas! ¡Oye! ¡Mira! ¡Aplausos, mayores! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahora más se falta otra voluntaria! ¡Rubias, súbete! ¡Rubias, súbete! ¡Ah! ¡Rubias, súbete! ¡Rubias, súbete! ¡Ay, la mar! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo que esto llega a coro! ¡Hombre! ¡Lisatra! ¡Una huya con Lisatra! ¡Ah! ¡Ahí, la mar! ¡Seguimos, mira! ¿Qué pasa? ¡Que ahora vienen las partes de los hombres! ¡Mira cómo hacen los hombres! ¡Mira, la mujer! Con la mano para arriba y la cara en figura ¡Fotellita, mamá, foto! ¡Y sin duda, sin duda! ¡Cállame los hombres! ¡Oh, oh, oh! ¡Mujeres con la mano para arriba y los hombres vamos a hacernos los locos! ¡Y nos pegamos! ¡Ven! Oh, 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 oh Los colegas con la mano para arriba y los colegas más en todos los locos. ¡Dale! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Loca, loca, 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 loca! ¡Dale! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Loca, loca, 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 loca! ¡Dale! ¡Copita! ¡Loco, loco, 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 loca, loca, loca! ¡Dale! ¡Loco, loco, 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 loca, loca! ¡Agua! ¡Loco, loco, 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 loca, 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 loca! ¡Loco, loco, 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 loca! Oh, 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 oh Mujeres con la mano para arriba En los hombres vamos haciendo los locos Vamos, dice los hombres Oh, 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 oh Mujeres con la mano para arriba En los hombres vamos haciendo los locos ¡Loco, loca, logo, loco, loco! Loca, 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 loca ¡Eh! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vámonos a ver, dí �rese! Loco, 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 loca, 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 deja los ojos, deja los ojos, 1, 2, 3, 4, loco, 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 loca, 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 ahí nada más. Mano para arriba a las mujeres que les gustan los carros, aquí en esta parte, a las mujeres que les gustan los autos, mano arriba, a las que les gustan la gasolina, el petróleo, mira lo que me pasó, mira. Tengo una novia que me quiere manejar, es que cuando se sube, no se quiere bajar, tengo una novia que es fanática mi coche, quiere que la monte de día, ella quiere que la monte de noche, y se me sube por aquí, se me sube por ahí, ella mueve la palanca, se me sube por aquí, se me sube por ahí, ella mueve la palanca, se me sube por aquí, se me sube por ahí, ella mueve la palanca, se me sube por ahí, ella mueve la palanca, se me sube por ahí, ella no toca, no vuelve a tocar, oye, mano para arriba a las mujeres que les gustan los automóviles, la palanca, el pito, el timón, oye, necesito una voluntaria, جer, mira rubia, que no para de bailar, rubia, ven, ven, sí, que se suba la rubia, a que se suba, 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 a que se suba la rubia, dale, ¡Aplausos para la rubia! ¿Cómo te llaman, Mami? ¿Cómo te llaman? ¡Candela! ¡Aplausos para la Jani! ¡Mira! ¡Hay otra más! ¡Súbete también que caben! ¡Dale que caben! ¡Espérate! ¡Oye! ¡Este muchacho está luego con bailar! ¡Oye, tú también! ¡Tú también! ¡Dale! ¡Súbete que tú caben! ¡Dale, Flaga! ¡Súbete, Flaga! ¡Ay! ¡Ay, súbete, Flaga! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Mira! ¡Como les decía! ¡Estamos haciendo un video click! ¡Buscando niñas como estas! ¡Yo me voy a parar ante ustedes para que ustedes me ven! ¡Ahí nada más! ¡Mira! ¡Vamos a hacer un tema que se llama El Baile de la Manejadora! ¡Y eso es la coronafía! ¡Es sencillo! ¡Ustedes saben! ¡Tú me conoces! ¡Mira! ¡Vamos a hacer una idea que estamos montada en carro! ¡Vamos a hacer otro mundo con la mano en el timón! ¡Para la izquierda! ¡Para la derecha! ¡Para la izquierda! ¡Para la derecha! ¡Ah! ¡Para la izquierda! ¡Para la derecha! ¡Ahí nada más! ¡Mira! ¡Baila! ¡Baila sencillo! ¡Baila sencillo! ¡Baila sencillo! ¡Para que me vean la gente allá atrás! ¡Yo no digo mi novio así! ¡Mira! ¡Sé que te gusta! ¡Sé que te encanta! ¡Tú me manejas y que mueve la palanca! ¡Muéve la palanca! ¡Muéve la palanca! ¡Muéve la palanca! ¡Muéve la palanca! ¡Ah! Ya se sabe del baile, ahora vamos a bailar, el público va a coger al modelo, decimos oro Sé que te gusta, sé que te encanta, tú me manejas y que no era palanca Mueve la palanca, muéve la palanca Mueve la palanca, y dale su besito para la divana Sé que te gusta, sé que te encanta, una manera y que no era palanca Mueve la palanca, caliente Caliente Sé que te gusta, sé que te encanta Mueve la palanca, muéve la palanca ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!